¿Estamos preparados en Castilla-La Mancha para vencer a la segunda ola? Depende. Nos enfrentamos a un enemigo que aprovecha cualquier resquicio para atacarnos. Hemos llenado nuestros almacenes de material de protección con la única ley en España de reservas obligatorias. Hemos contratado 7.000 profesionales sanitarios más. Somos la región con más rastreadores por número de habitantes y hemos multiplicado por 8 nuestro número de respiradores para tener camas UCI-COVID en todos nuestros hospitales. Pero nada de esto será suficiente si tú, si nosotros, si todos, no cumplimos. Si no aplazamos las celebraciones y las fiestas en casa unos meses, si nos relajamos con las mascarillas. Muchos negocios, muchas familias, nuestras residencias, nuestros colegios se están esforzando y sacrificando enormemente para protegernos. Pero el virus aprovecha cualquier hueco para colarse, para golpear más fuerte al más débil. Nuestros sanitarios, nuestros héroes de marzo no pueden solos. Hay que ayudarles en la primera línea de combate. Si cumplimos, vencemos. Castilla la mancha, con cabeza y corazón.